hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial les voy a mandar un saludo a todos aquellos que siempre están pendientes mis vídeos están comentando los gracias por eso por eso he seguido haciendo estos vídeos porque ustedes son los que los ayudan a uno a seguir adelante bueno en este vídeo tutorial yo sé que hay muchas personas que en estos momentos están padeciendo del error de que el google y chrome no les abre o no carga bueno lo que debemos hacer es lo siguiente es una solución rápida y efectiva bueno hay unos que quizás no les vaya a funcionar pero de todos modos ustedes me dejan en los comentarios el vídeo para tratar de solucionar el problema bueno lo que lo que vamos a ver o que lo que vamos a hacer en este momento es buscar el logo de nuestro el navegador google chrome yo lo tengo acá ok si ustedes lo tienen en el escritorio pues del mismo escritorio ustedes lo seleccionan y van a proceder a darle clic derecho cuando le den clic derecho van a ir a la última opción que dice propiedades cuando estemos allí no va a aparecer la opción esta que dice acceso directo y este como podemos ver este acá nos dice que él el google chrome está alojado en el disco duro en la carpeta program files bueno lo que nosotros vamos a hacer es no no o sea para no buscar esta esta dirección lo que vamos a hacer es darle abrir ubicación ok cuando le demos en abrir ubicación vamos a ver que éste nos aparecen varias opciones y la primera siempre nos va a decir el número de versión que tiene nuestro navegador ok en este caso yo tengo el 58.0 ok vamos a entrar a esta carpeta donde nos dice el número de versión le damos doble clic y vamos a ver una cantidad de carpetas y una cantidad de opciones digámoslo así este y vamos a buscar la que diga chrome punto de ll como estamos viendo aquí chrome punto de ll hay muchas que dicen chrome punto de ll punto tal cosa pero no vamos a buscar solamente la que diga chrome punto de ll ok y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a seleccionar le damos le damos clic derecho y luego seleccionamos eliminar ok de allí bueno yo aquí no quiero borrarlo así que lo cancelé va a cancelarlo pero ustedes si dejan que esto proceso continúe ok recuerden que tienen que eliminarlo es el que dice chrome punto de ll ok bueno yo voy a cerrar acá y y procedemos a inicio ok vamos a escribir la palabra cmd cmd y vamos a ejecutarlo como administrador ok en el caso de windows 8 y windows 10 este ustedes para entrar al cmd lo que deben hacer es darle clic derecho acá a este logo de inicio y va a aparecer una opción que dice administrador entre paréntesis y la van a seleccionar y luego de seleccionar no aparece que si deseamos permitir que este programa realice cambio en el equipo y vamos a dar que si y se nos abrir una pantalla negra como lo que estamos viendo en este momento y vamos a proceder a escribir un comando un comando que se llama next winsop resec ok nosotros colocamos este comando en la pantalla negra que estamos viendo aquí ok y este vamos a darle enter este comando se lo voy a dejar en la descripción del vídeo ustedes van a la parte de abajo del vídeo le dan donde dice mostrar más y allí va a salir esa descripción del vídeo va a decir comandos y va a aparecer este comando nexus next winsop resec lo colocamos allí y le vamos a dar enter luego esperamos un unos 30 segundos y cerramos esta pantalla y reiniciamos nuestra computadora y cuando ya entremos estaría solucionado a este problema bueno amigos espero que les haya servido si no les sirvió o algo me lo deja en los comentarios del vídeo y yo trataré de ayudarlo bueno este no olviden suscribirse por favor no cuesta nada darle me gusta o compartir el vídeo en tus redes sociales porque quizás hay otras personas que tienen este mismo error y ustedes se lo hacen saber bueno hasta luego